Hola, bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Como siempre, es un gusto acompañarlos y presentarles lo mejor del deporte guatemalteco. Hoy tenemos un programa con mucha información y muy emocionante, porque hablaremos de distintas disciplinas deportivas que estarán participando en los Juegos Bolivarianos que ya pronto se acercan. Además, estuvimos desde la Federación de Tiro Deportivo, en donde les contaremos detalles de este lindo deporte y, por supuesto, yo también lo practiqué. Y para iniciar el programa les presentamos las noticias más relevantes de la semana. ¡Veamos! La edición 31 de la Copa Internacional de Lucha Olímpica, Pat Shaw in Memoriam, se celebró con éxito el fin de semana del 28 y 29 de mayo y tuvo como magnífico escenario el gimnasio Teodoro Palacios Flores en la Ciudad de los Deportes. En su condición de anfitrión, la Delegación de Guatemala consiguió el primer lugar del medallero con 105 preseas en total, divididas en 40 oros, 34 platas y 31 bronces. El evento de desarrollo regional de este deporte, avalado por la United World Wrestling, tuvo una masiva participación con más de 200 atletas de Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Tenemos la participación de Guatemala nuevamente en el estilo libre femenino, en una representación de la categoría U15, U17, U20 y Senior. Empezamos con este proyecto de la nada. Hoy podemos ver en día a las luchadoras, bastante seguras, bastante confiadas. Hasta los momentos no hemos perdido ningún combate contra Nicaragua, contra El Salvador, contra Costa Rica y eso nos llena de mucha satisfacción para seguir trabajando. Hoy competí en la Copa Internacional de Lucha Olímpica, Pat Shaw in Memoriam, representando dignamente a Guatemala, compitiendo con países de Centroamérica y departamentos de toda Guatemala. Estoy muy feliz y satisfecho de mi trabajo hecho en el colchón. Gracias a Dios se obtuvo un resultado para Guatemala y ya es la presencia adorada. Motivando a todos los atletas que no se rindan, como mi frase siempre la digo, siempre para adelante como un camión sin frenos y para arriba como cohete. Estas experiencias son muy bonitas y como equipo nos sentimos muy agradecidas porque gracias a la federación y a todos los que nos han apoyado, pues tenemos la motivación para seguir ganando. Se realizó el segundo taller de habilidades para la vida organizado en conjunto por la Comisión de Atletas y Pan American Business School, con el respaldo del Comité Olímpico Guatemala y Solidaridad Olímpica a través de la Dirección de Formación Académica Deportiva. El taller fue dirigido a atletas del Programa de Retención de Talento del COG de las disciplinas de tiro deportivo, tiro con arco, rugby, hockey, taekwondo, natación, squash, frontón, entre otros. Llevamos a cabo un diplomado, habilidades para la vida. En este sentido, fueron cinco días donde se abordaron temas de cómo hablar en público, salud financiera y educación financiera, el tema de salud sexual y reproductiva, así como etiqueta y protocolo, temas fundamentales para que nuestros atletas conozcan y puedan desarrollarse de forma integral. Como Comisión de Atletas, tenemos la responsabilidad de representar a los atletas en las diferentes áreas y que la voz del atleta también se pueda escuchar. Así mismo, pues desarrollamos proyectos y programas para el fortalecimiento del desarrollo integral de los mismos y que tengan estas habilidades, no solo dentro del deporte, sino fuera de él y que puedan desarrollarse integralmente como personas y como seres humanos en un futuro próximo. Pues la verdad, el curso me pareció muy interesante porque son cosas que nos van a servir en el hospedario vivir. El tema que me gustó mucho fue cómo hablar en público, porque es algo que me cuesta mucho a mí a veces, pero con todo lo que nos dieron, con las ayudas que nos dieron, me ha servido bastante y muy bonito la verdad, lo recomendaría. Bueno, realmente fueron varios temas diferentes, muy útiles. Me gustó bastante el curso de cómo hablar en público, finanzas, la etiqueta, el protocolo, pues para el día a día va a ayudarme bastante y no solo en la parte deportiva, sino que en la parte profesional y en mi vida. Entonces, muchas gracias Comisión de Atletas por estos cursos que nos están dando. Este taller es parte de la agenda de la Comisión de Atletas que busca capacitar a los atletas guatemaltecos y ayudarlos a potenciar sus cualidades. Hoy conoceremos a detalle dos de los deportes que estarán participando en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Hablamos del squash y el boliche. Veamos las siguientes notas. El squash es uno de los deportes de raqueta más rápidos y más emocionantes. Además, brinda muchos beneficios a tu salud. Si quieres conocer más acerca de esta disciplina deportiva, acá te lo presentamos en Pasión por Guatemala TV. El squash es un deporte de raqueta que se juega bajo techo, con dos jugadores y una pelota pequeña de goma. Los jugadores se turnan para golpear la pelota con su raqueta en dirección a la pared frontal y por encima de una banda metálica. La pelota deberá ser golpeada antes de que rebote dos veces en el suelo, pudiendo hacer uso de las paredes laterales y trasera. El jugador que falle en la devolución pierde el punto. El primero en ganar 11 puntos gana un set y el primero en ganar 3 sets gana el juego. El squash es uno de los deportes más completos que se pueden practicar. En tan solo 30 minutos, los jugadores queman una gran cantidad de calorías y además mejoran considerablemente su resistencia cardiovascular, flexibilidad, potencia y resistencia muscular. Actualmente existen alrededor de 20 millones de personas que practican el squash en más de 185 países del mundo. Guatemala, por su parte, cuenta con una de las mejores instalaciones del mundo para la práctica de esta disciplina, las cuales fueron inauguradas el 22 de noviembre del 2019 y que están ubicadas a un costado del domo de la zona 13. Si quieres practicar este hermoso deporte, puedes acercarte a las instalaciones de la Asociación Nacional de Squash, ubicados en la zona 13, o bien visitar su página web. Alan Paolo Carr, Pasión por Guatemala TV. Hoy conoceremos más sobre un deporte que se juega con una bola, pero a diferencia de otros, esta es pesada y se desliza. Hablamos de boliche. El objetivo del boliche consiste en derribar la mayor cantidad de pines por medio de una bola que se lanza en una pista de madera que mide unos 20 metros de distancia aproximadamente. Los primeros antecedentes históricos del boliche se remontan al año 2000 a.C., en el Antiguo Egipto. Alrededor de esa misma época también surge un juego similar en el Imperio Romano, el cual evolucionó hasta convertirse en lo que actualmente conocemos como bochas. Pero no fue sino hasta el año de 1894, en la ciudad de Nueva York, que se establecen las reglas estandarizadas del boliche que practicamos hoy en día. Una característica de los zapatos de boliche es que la suela del pie de apoyo está hecha para facilitar el deslizamiento del pie en los lanzamientos, mientras que la suela del otro pie está diseñada para facilitar la tracción y el frenado. Un detalle interesante es que los pesos colocados en el centro de las bolas no son simétricos y están diseñados para influir en el giro de las bolas. Existen varios tipos de pesos, dependiendo el nivel de habilidad de los jugadores. Todas las pistas de boliche son lubricadas con aceite para proteger su superficie. Sin embargo, el tipo de patrón de aceitado que se utilice repercute directamente en el giro y deslizamiento de las bolas. Por lo mismo, existe una gran ventaja para los jugadores al competir en pistas con las que ellos estén familiarizados. En la actualidad, más de 95 millones de personas practican boliche en 90 países distintos, algunos como deporte profesional y otros como entretenimiento. En la siguiente nota veremos la historia de vida de una de las atletas más exitosas de nuestro país. Ha ganado múltiples medallas en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y será una de las representantes para Guatemala en los Juegos Bolivarianos. A continuación, la historia de vida de Dalia Soberanis, la mejor patinadora de nuestro país. Soy Dalia Soberanis, tengo 22 años, practico patinaje de velocidad sobre ruedas. Mi rutina diaria, digamos lunes, miércoles y viernes. Voy en la mañana al gimnasio, me toca patinar en las tardes. Para mí es un poco raro estar aquí en Guatemala. Para superarme en el deporte he tenido que tocar puertas en otros países, entrenando, compitiendo. Entonces es muy difícil porque, como te digo, amo mi país y me encanta estar acá. Pero sí me toca que salir de aquí para poder representarlo bien. Sí, la verdad es que de pequeña nunca me hubiera imaginado que iba a estar viajando tanto, incluso representando a mi país en el patinaje. Y es algo que yo te digo, o sea, si yo lo hubiera planeado, nunca hubiera salido. Yo creo que soy la primera de mi familia que hace deporte así ya al alto rendimiento. Pues empecé cuando tenía aproximadamente 6 años. En el colegio donde estudiaba lo daban como parte de educación física. Al principio, pues no era muy buena, entonces a mí como que mucho me gustaba. Pues competía y todo, pero mi mamá era la que estaba allá atrás de mí como diciendo, dale, vos vas ganando y todo, para motivarme, ¿va? Porque yo a veces iba llorando, yo voy de último. Pero ya más adelante, pues sí me fue gustando. Empecé a representar a Guatemala en el extranjero. Cada vez, pues como que quería más y más. Ahorita, en los últimos años, me ha ido bastante bien. Todo ese esfuerzo que he hecho, y ahí como que voy viendo los frutos. Pues mis más grandes logros son ser campeona nacional. Campeona Centroamericana, ahora campeona Centroamericana del Caribe. Y el año pasado en el campeonato panamericano, gané oro. También quedé séptima en los Juegos Mundiales. El deporte para mí es bastante importante. O sea, últimamente pues he dejado varias cosas por el deporte. Pero es lo que me apasiona, me da mucha alegría representar a mi país, hacer lo que me gusta. Digamos que vivo una vida en sueño. Me encanta. Entonces, el deporte para mí lo es todo. Hoy conoceremos un deporte que pone a prueba la precisión, la concentración y la habilidad de una persona en el manejo de un rifle o una pistola. Hablamos de tiro deportivo. Acompáñenme a conocer más detalles sobre esta interesante disciplina deportiva. Según se ha podido documentar, las primeras competencias oficiales de tiro deportivo se realizaron en los Estados Unidos en 1871. Es uno de los pocos deportes que ha formado parte de los Juegos Olímpicos desde su primera edición en 1896 en Atenas. En Guatemala, el tiro deportivo federado nació en 1948 con la finalidad de participar en los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en 1950 en nuestro país. La indumentaria que utilizan los tiradores es muy importante porque no solo les da estabilidad a la hora de realizar los tiros, sino también ayuda a prevenir lesiones, evitando que todo el peso caiga en la parte baja de la espalda. El objetivo del tiro deportivo es que los competidores disparen con la mayor precisión posible a un blanco, el cual se puede encontrar de 10 hasta 50 metros de distancia. Dependiendo de la modalidad, se pueden utilizar armas de fuego o de aire comprimido, así como pistolas o rifles. Hola, mi nombre es Estefany Figueroa, practico la modalidad de pistola a 25 metros y como su nombre lo indica, el blanco se encuentra a 25 metros de distancia y la pistola que utilizamos es calibre 22. Mi nombre es Kimberly Linares, practico la modalidad de pistola de aire 10 metros y como su nombre lo indica, el blanco se encuentra a 10 metros de distancia. Lo practicamos con una pistola de aire comprimido calibre 4.5. Mi nombre es Pablo Castillo, hago la modalidad de tiro rápido. En esta modalidad utilizamos pistola a calibre 22 y tenemos pocos segundos para hacer varios tiros. Mi nombre es Ingrid Vela, practico la modalidad de rifle de aire de 10 metros y como su nombre lo indica, el blanco está a 10 metros de distancia. Y utilizamos un rifle de aire comprimido y su calibre es 4.5. Mi nombre es Jazmine Mata, practico la modalidad de tres posiciones donde el blanco se encuentra a 50 metros y utilizamos un rifle calibre 22. El tiro deportivo es uno de los deportes que más logros ha alcanzado para Guatemala a nivel internacional, especialmente en eventos del ciclo olímpico. Entre las figuras que han marcado la historia para nuestro país, podemos mencionar a Carlos Silva, Las armas en el deporte no equivalen a violencia. El tiro deportivo exige un alto nivel de disciplina y rapidez. Verlo en competencia es muy emocionante. Ahora, imagínate practicarlo. Te invitamos a que te acerques a la federación para que puedas formar parte de esta disciplina deportiva. El tiro deportivo exige un alto nivel de disciplina para que puedas formar parte de esta disciplina para que puedas formar parte de esta disciplina. En Valledupar, Colombia, en los Juegos Bolivarianos es José Toledo, uno de los mejores golfistas en la historia de nuestro país. Y hoy conoceremos su historia. Mi nombre es José Toledo, soy golfista profesional de Guatemala y este es mi 12 años como profesional. Por primera vez en la historia de Guatemala estamos realizando una gira de profesionales con los mejores golfistas de Guatemala. En esta ocasión estamos jugando la segunda etapa en Hacienda Nueva Country Club y muy contento de poder estar aquí en Guatemala. La verdad que no tengo esa posibilidad ya que me paso la mayor parte de mi tiempo o de competencias jugando en el extranjero. Así que contento de estar en mi país y poder seguir representando a mi bandera. El golf para mí me ha dado muchísimo desde que tengo 9 años, ahorita tengo 35. He tenido la oportunidad de ir a más de 40 países a representar a Guatemala. También tuve la oportunidad de jugar golf universitario y pagarme mis estudios jugando golf. Y después tomé la decisión de hacerme profesional y ahora pues ya es una carrera para mí. Ya vivo de esto, vive mi familia de esto y pues darle esa abrir de la puerta a todos los demás guatemaltecos que vienen atrás mío. La verdad que yo siendo esa brecha que abre las puertas para mí me llena de orgullo y espero poder dar mi granito de arena para mi país. Yo no tuve la oportunidad de jugar el ciclo olímpico de pequeño y ganar la primera medalla para mi país fue increíble. Una de las emociones o de los triunfos más grandes de mi carrera y normalmente pues jugamos por un trofeo y esta vez fue por una medalla. Así que muy contento de poder representar a mi país. El ranking del siguiente ciclo olímpico arranca este verano, alrededor de mayo, junio. Así que me estoy preparando para empezar a hacer puntos de ranking mundial que es como calificamos a las siguientes olimpiadas. Así que esa es una de las metas más grandes que me he puesto en mi vida es traer una medalla olímpica para mi país y qué más que si fuera en este maravilloso deporte que es en el golf. Hoy conocimos sobre distintos deportes. La verdad me encantó el programa, probar lo que es tiro deportivo y también conocer más sobre el squash y sobre el boliche. También lo que hablamos sobre Dalia Soberanis que son atletas que estarán participando en los Juegos Bolivarianos que ustedes tienen que estar atentos en nuestras redes sociales para conocer todos los resultados. También los invitamos a que no se pierdan ningún programa de Pasión por Guatemala TV y agradecerles como siempre su sintonía. Fue un gusto acompañarlos y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!